Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En relación al rendimiento deportivo, el aumento de la masa muscular, siempre tenemos la duda de cuándo es mejor o en qué momento del día es mejor incluir las proteínas. El momento idóneo para incluir las proteínas en nuestra dieta podríamos decir que es cualquiera. Y me explico, las proteínas en el caso de las personas que practican ejercicio físico, que realizan deporte, están sus requerimientos un poco aumentados frente a los requerimientos de aquellas personas que no realizan ejercicio físico. La cantidad de proteínas que debemos incluir en la dieta de un deportista dependerá por supuesto del tipo de actividad física y del objetivo que queramos conseguir. Podríamos decir que podemos tener una horquilla, hay un margen, para incluir proteínas entre 1,5 y 2, serían las cantidades más frecuentes, más habituales, entre 1,5 y 2 gramos por kilogramo de peso del deportista que va a preparar de esta manera su dieta. ¿Qué ocurre con las proteínas? Bueno, pues que las proteínas se digieren un poco más lento que los hidratos de carbono, que sería el complemento ideal también para esas proteínas para ayudar a que se absorban y a que se utilicen más fácilmente. Y además, bueno, pues ya sabemos que los hidratos de carbono son la principal fuente de energía de los deportistas. Por lo tanto, ingerimos hidratos de carbono para obtener energía y así esas proteínas las podemos utilizar para la regeneración o para la fabricación de nuevas células musculares. Bueno, para todas aquellas funciones donde haga falta, porque evidentemente las proteínas no se encuentran solamente en la masa muscular, pero a nivel deportivo es donde parece que le damos un poco más de importancia. Realmente las proteínas deberían estar, deberían aparecer, deberemos planificar nuestra dieta de esa manera para que haya proteínas al menos en las tres ingestas principales, tanto en el desayuno como en la comida como en la cena. En esos tres momentos del día deberíamos tener proteínas. El total sería la cantidad suficiente para cubrir todos nuestros requerimientos. Por lo tanto, pues podemos ir repartiendo a lo largo del día. ¿Y cómo repartimos esas proteínas? Por ejemplo, en el desayuno, que a veces nos genera un poco de dudas. Bueno, pues en el desayuno podemos incluir los lácteos, que son una muy buena fuente de proteína. Aquellos deportistas que tengan unos requerimientos más elevados de proteínas suelen recurrir también a la suplementación en el desayuno. Y luego os voy a hablar también de cómo incluir perfectamente esa suplementación en el caso de que sea necesaria. Pero generalmente, para la mayoría de los deportistas, podemos ser capaces de obtener todas esas proteínas a través de la dieta. Por lo tanto, en el desayuno podemos incluir huevos, podemos incluir lácteos, tanto en formato yogur o queso fresco, por ejemplo, para tener una buena fuente de proteína acompañada de esos hidratos de carbono. Por ejemplo, un poco de pan que acompañe a los ingredientes o la avena mezclada, por ejemplo, con el yogur. Ese sería un buen desayuno que nos aporte también suficiente proteína. Al mediodía y en la cena, generalmente no tenemos dudas, porque tenemos muchas fuentes de proteínas que podemos incluir, tanto de origen animal como de origen vegetal. A través de legumbres, carnes, pescados, mariscos y también podemos incluir los huevos y los lácteos. Tendremos que tratar de variar. Si hemos incluido huevos en el desayuno, no los vamos a incluir en el resto de las comidas. Podemos incluir en una carne magra, por ejemplo, pollo, y en la otra, pescado, por ejemplo, salmón para la cena. Iremos variando. ¿Pero realmente existe algún momento a lo largo del día en el que las proteínas se absorban mejor? O sea, su utilización, bueno, pues un poco mejorables para que puedan mejorar nuestro rendimiento deportivo. Pues sí, la verdad es que sí existe un momento que podríamos decir ideal para la ingesta de las proteínas en el caso de los deportistas y sería en el momento post-entrenamiento, es decir, después de entrenar. Vamos a poner ejemplos prácticos, esos que sé que os gustan. Las personas que entrenan por la mañana deberían tener una ingesta pequeñita, principalmente aporte de hidratos de carbono, antes de entrenar para favorecer ese rendimiento y dejar el desayuno más fuerte después del entrenamiento. Y ahí es donde incluiríamos hidratos de carbono y proteínas. Es importante en ese caso, si estamos desayunando después de entrenar, todavía tiene más importancia ese aporte de proteínas que nos va a ayudar a recuperar ese tejido muscular o aumentar la musculatura en el caso de que trabajemos con ese fin. Si entrenamos antes de la comida al mediodía, generalmente no tenemos problemas. Y lo mismo ocurre con la cena. Bueno, en el caso de la cena vamos a puntualizar un poco más. En la comida principal del mediodía, generalmente solemos tener menos tiempo, andamos con más prisa, entrenamos y casi prácticamente seguido comemos y nos vamos otra vez a trabajar o a realizar las actividades del día a día. Por lo tanto, esos dos momentos, el entrenamiento y la ingesta, suelen ser cercanos. Las personas que entrenan por la tarde, al salir del trabajo, pues dependiendo de sus horarios, pueden tener más o menos cerca la hora de la cena. En el caso de que la cena estuviese alejada más de dos horas, hora y media, del momento del entrenamiento, podemos incluir una ingesta intermedia para proporcionar esos hidratos de carbono y esas proteínas que nos van a ayudar a recuperar mejor la musculatura después de ese entrenamiento. ¿Qué ocurre? Pues que muchas veces, como estamos fuera de casa, la forma más cómoda es utilizar esos suplementos de proteínas que ya tienen la composición adecuada para mejorar la recuperación. Es decir, que no contienen solo proteínas, sino que contienen hidratos de carbono más proteína. Y de ese modo vamos a mejorar ese aporte proteico para mejorar el rendimiento deportivo. Antes he dicho que os iba a hablar de la suplementación. Si repartimos la suplementación diaria en dos tomas, en lugar de en una, podemos hacerla, pero que estén separadas al menos tres o cuatro horas para que la digestión de esas proteínas sea adecuada y la utilización por parte de nuestro cuerpo también. Es decir, para que nos dé tiempo de gestionar ese aporte extra de proteínas. La cantidad de proteínas que deben contener estos batidos de suplementos, bueno, pues serían alrededor de los 30 gramos. Suelen rondar entre 25 y 35, dependiendo de los cacitos dosificadores que son lo que tenemos que utilizar para preparar o para reconstituir esos suplementos, esos batidos de proteínas. ¿Que son imprescindibles? No. ¿Que nos pueden venir bien en algunos casos? Pues sí, evidentemente sí, pero que se deben valorar, por supuesto, de manera personalizada. Por lo tanto, como hemos visto, vamos a recapitular un poco. ¿Cuál es el mejor momento para incluir las proteínas en la dieta? Pues el mejor momento, en el que mejor provecho vamos a sacar es después de los entrenamientos. Independientemente del momento del día en el que estemos realizando esos entrenamientos o ese ejercicio físico, ese periodo posterior al entrenamiento es en el que vamos a mejorar o que vamos a utilizar mejor las proteínas para mejorar ese rendimiento deportivo. Sin embargo, tenemos que saber que en la dieta de un deportista deben estar repartidas esas proteínas, por lo tanto, deben aparecer en diferentes formatos en todas las ingestas principales a lo largo del día. De esa manera, nuestro cuerpo va teniendo suficiente aporte de aminoácidos para utilizarlos allí donde hagan falta. Así que tendríamos que distinguir un poco si queremos ese beneficio extra del momento post-entrenamiento o si realmente queremos tener un aporte continuado. Podemos hacer las dos cosas, por supuesto. O sea, que no tendríamos problema. ¿Qué ocurre con el pre-entrenamiento? Porque ahí no se ha hablado de proteínas. Bueno, pues en realidad esa ingesta de proteínas pre-entrenamiento deberíamos realizarla al menos una o dos horas antes de los entrenamientos. Las proteínas se digieren más despacio que los hidratos de carbono. Para que no nos afecten al rendimiento deportivo debemos dejar tiempo para que la digestión haya finalizado y de esa forma poderlos ir utilizando. Todos esos aminoácidos que obtenemos a través de la ingesta de las proteínas. Así que realmente en el pre-entrenamiento no tiene mucho sentido incluir, por ejemplo, un suplemento de proteínas. Así que espero que este vídeo os haya ayudado también a aclarar cuándo obtenemos mayor beneficio del consumo de proteínas. Así que espero que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.